Música Ya me voy a trabajar Para la vida rota Ya me voy a trabajar Para la vida rota Pobre yo ya no seré Trabajando canaré Pobre yo ya no seré Trabajando canaré Pobre yo ya no seré Pobre yo ya no seré Y muy feliz yo seré A mi Dios te pediré Y muy feliz yo seré Para la vida rota Ya me voy a trabajar Para la vida rota Ya me voy a trabajar ¿Quién está habrando? Ya me voy a trabajar Me voy a trabajar Aquí tenemos Jame ahora Este espilio proceso en formato � Ya me voy a trabajar, para la vida gozar Ya me voy a trabajar, para la vida gozar Pobre yo ya no querré, para bajar no ganaré Pobre yo ya no querré, para bajar no ganaré A mi Dios te pediré, y muy feliz lo seré A mi Dios te pediré, y muy feliz lo seré Para la vida gozar, ya me voy a trabajar Para la vida gozar, ya me voy a trabajar Ok señoras y señores, queremos verlo en la viente Y dice, y dice, y dice Arriba las manos, arriba las manos Porque no levanten las manos compadre Ya pesa la ardilla, dijeron mi compadre por ahí A ver, arriba las manos, arriba las manos No compadre, nadie levanta las manos, a ver Las chelas, arriba, las chelas, arriba Acá no hay chela compadre, a ver el mezcal El mezcal, el mezcal No hay nada de eso también, compadre Dale, dale Vamos a seguir con el toque suena Y dice, y dice, y dice Y dice, y dice Y dice, y dice Ay, qué pobre campesino, con todas las mañanas Ay, qué pobre campesino, con todas las mañanas Pa' que te atira pa' el caballo, los días de la semana Pa' que te atira pa' el caballo, los días de la semana Vamos a bajar la misma, vacilando muy contento Vamos a bajar la misma, vacilando muy contento Trabajando aquí el pobre campesino, con todas las mañanas Consigue el intento, vacilando el pobre campesino Consigue el intento Aquí hay mi lindo San Antonio Así vive el campesino, aquí mi lindo San Antonio Así vive el campesino, ya me tiene a tu ganadero Si hay mi lindo San Antonio 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 Ahí quedó señoras y señores, algo sabrosito, algo que traemos en el repertorio Algo maldecito que trae el grupo Ligeros para ustedes Gracias Bien Esponio Espera Gracias Gracias Gracias.